La lectura para la salud, no dejó ese dolor Sabemos toditos y para ningún momento Y hay que ser así, para poder ser Por eso cuenta conmigo, oye, lo que te digo Que vive el carnaval, no se quito el carnaval Yo no soy carnaval, me disfruto el carnaval Lo cocho el carnaval, barra, te voy carnaval Vamos, mi carnaval, mi carnaval Recuenta conmigo Que vive el carnaval, me disfruto el carnaval Yo no soy 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 carnaval, me disfruto el carnaval Yo soy el carnaval, es difícil carnaval, yo recucho el carnaval, me amo el carnaval, me amo el carnaval, me amo el carnaval. Yo soy el carnaval, que viva el carnaval, yo soy el carnaval. ¡Que viva qué viva qué viva el carnaval! ¡Que viva qué viva qué viva el carnaval! Ya valtare la energía a todos... ... República Santa Rosa! ¡Sos y cumplió! ¡Ahhh! 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 ¡Y el disco de la radio no va a tomar! ¡Trata la serida!